Bienvenidos amigos fortineros, bienvenidos a un nuevo video de YoFortin Para ganar a los brasileros que los odio, mirá Muchas gracias por la nota y ojalá que dentro de poco estemos festejando un título Como que la voy a sacar ¿Qué les es ganar, ganar y ganar? Y ganar, y ganar, y ganar Vistoria con Vélez, puntos suspensivos Si continuará o no continuará no lo sé, pero para mí por lo menos sé que por lo menos fue más parte de la historia De haber sido jugador y de haber sido entrenador de Vélez, eso da más que suficiente